Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento hoy 803 cabezas encerradas, muy buen conjunto de novillitos de Baquidona, la verdad que con una calidad espectacular. Valores, hoy te diré más tranquilo que la semana pasada, entre 29.70, 31.60, 31.70, novillitos de 300 a 350 kilos, novillitos de 350 a 400, un poco más tranquilo, entre 28.80 a 29.50, 29.60 el máximo por esa categoría, arriba de los 400 kilos, alrededor de los 28 pesos. La hembra, muy similar, con valores entre 29 y 30 pesos, que son de 300 a 350 kilos. Y la invernada, la vaca, perdón, con valores entre 18 y 20, y los toros entre 19 y 22. La invernada con un pico de 40 pesos para un lotecito de ternero liviano. Y después toda la invernada de calidad, te diré que regular, entre 33 y 37 pesos. Remate bastante bueno. ¿El pico de los 40 pesos nos da alguna señal? Te diré que venimos dentro de los valores, de los precios de invernada que se viene vendiendo. Viste un lotecito de ternero livianito, pesaban 100, 110 kilos, incluso por ahí le cabía alguna monedita más. Muy poca inversión, dentro de los 4.200, 4.200 pesos, así que son valores normales. Ingresaron a la venta 803 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 5 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 35 centavos. Y toros, 21 pesos. En tanto para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 21 de noviembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María.